Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un tag que me encanta, me encanta. Ya lo he visto en muchos videos de muchas chicas aquí en YouTube y bueno, me animé a hacerlo. Y es el tag de Loca por los labiales. Así que vamos a comenzar. La primera pregunta dice, ¿cuántos labiales tienes en tu colección? Bueno, me puse a contarlos. En realidad es primera vez que los cuento. Y lamento decirles que me sentí muy decepcionada de mí misma porque tengo 84 labiales. Sé que hay chicas que tienen muchísimos más, pero bueno, yo tengo 84. La mayoría son lipsticks, labiales en barra, no tanto brillos, no soy tan fanática de los brillos. La segunda dice, ¿a qué edad te pintaste los labios por primera vez? Bueno, en realidad cuando yo era chiquita, recuerdo que tenía una tía que era fanática del maquillaje. Y siempre como que cuando desechaba su maquillaje que ya estaba por acabarse o que ya no le gustaba, me regalaba una caja súper llena de maquillaje, sobre todo labiales. Y yo era lo mejor que podía recibir. Y bueno, luego con el tiempo, cuando era adolescente, no me gustaba usar nada en los labios. Siempre llevaba los labios desnudos como hasta los 22 años porque tenía este complejo de que mis labios eran muy gruesos. Y me tenía la idea de que cuando me ponía un labial, como que acentuaba ese defecto y prefería mantenerlo sin ningún tipo de brillo o labial. Prefería enfocarme más en los ojos que en los labios. Hasta que bueno, una vez recuerdo que compré el Angel de MAC y me encantó. Desde ahí nació mi pasión por los labiales. Fue mi primer labial con el que me sentí realmente cómoda. Tercera pregunta, un labial imprescindible. Bueno, un labial que para mí se ha vuelto súper importante y súper imprescindible últimamente es uno que traigo puesto. Que es un color muy parecido al tono natural de mis labios y es este de Rimmel London. Es en el... en los que no son mates, son en la gama de Lasting Finish by Kate Moss. Y es en el número 80. Es este de acá. Es un color súper lindo que combina con todo tipo de maquillaje, así sea de noche, de día. Me salva de apuros siempre. Cada vez que no sé qué labial ponerme, siempre termino usando este. La siguiente pregunta dice... Un labial para arrasar. Bueno, un labial para arrasar definitivamente para mí es el Rebel de MAC, que es un tono súper conocido también. Aquí en la barra se ve súper oscuro, pero todo el mundo sabe que puesto en los labios queda un color vino, un color súper súper hermoso. Me encanta, me encanta para la noche. Quinta pregunta. ¿Cuál ha sido el último labial que has adquirido? Bueno, el último labial que he adquirido es uno que recién ha salido hace poco de la colección de Kate Moss. Este... a mí me encanta mucho la marca Rimmel London. Este... y... sobre todo los labiales de la colección de Kate Moss me encantan. Este... y es el número 30. Como verán, lo adquirió hace poco porque ni siquiera lo he usado todavía. Es un tono... este... muy parecido al Rebel en realidad. A ver, les hago una comparación de los dos. Bueno, en cámara se ven súper distintos. Este es como que más... este... morado y este más como que guinda. La siguiente pregunta dice... Un labial que te arrepientes de haber comprado. Es este de MAC, que es el Cream de Nude. Es este de... de aquí. Y la razón por la que me arrepiento de haberlo comprado es porque es un color que no me queda para nada bien. Es un color nude, como su nombre lo dice. Este... súper, súper apagado. Súper, súper claro. Y cada vez que me lo pongo parece que tuviera concealer en los labios y me queda súper mal en realidad. O sea, a veces lo uso como que para bajarle el tono a algún labial, este... para hacerlo más clarito. Este... y me arrepiento de haberlo comprado porque, como todos sabemos, los labiales MAC no son tan baratos. Entonces, de verdad que no fue una buena opción. Y por si fuera poco, me compré también este de Replon, que es el Nude Attitude, que es bien parecido. En la cámara se ve más oscuro de lo que es, pero puesto en los labios, en verdad es súper claro. Y la misma, la misma cosa. Me queda espantoso. Siguiente pregunta. Se me bloqueó el celular. Ah, mi labial preferido del momento. Bueno, mi labial preferido del momento voy a tener que regresar a este de Rimmel London. El número 80 de la colección Lasting Finish de Kate Moss. Es mi labial favorito porque ya les dije que me salva de cualquier circunstancia. Este... cuando no sé qué labial ponerme, siempre es este. Siguiente pregunta. ¿Labial más económico y más caro que tengas en tu colección? A ver, bueno, de los más caros que tengo son estos tres de YSL. Son colores súper lindos. Y bueno, sí, todos sabemos que los labiales de YSL son súper caros. Incluso más que los... son un poco más costosos que los de Chanel o Dior. Este... pero nada, son labiales que no tienen comparación. Son súper, súper cremosos y pigmentos súper bien. Y de los más baratos que tengo es este de Jordana. Que es uno de mis labiales favoritos, dicho sea de paso. Es en el tono Lavender Lady. Que es un color hermoso. Súper lindo. Hace tiempo que no lo uso. Lo voy a dejar afuera de mi tocador... encima de mi tocador para acordarme de usarlo. Labial que deseas ahora mismo. Bueno, yo sigo a Ana Sacconi. Este... Y ella siempre usa un labial de Rimmel London. Que es el tono Airy Fairy. Que es un tono que ya está descontinuado. Que ya Rimmel London lo sacó de producción. Y es hermoso. Es un tono rosado. Como que un nude con un subtono rosado. Pero le queda súper lindo. Y no sé, siempre he tenido la idea de que me encantaría tener ese labial. Y que... No sé, se ve súper lindo. Pero si en algún momento Rimmel lo vuelve a sacar a la venta. No sé. Es el Airy Fairy. A ver. Pregunta número 10. ¿Me gustan, los amo o soy una viciosa de los labiales? Yo creo que los amo. Cada vez que voy a una tienda de maquillaje. Lo primero que veo son los labiales. Y sé que tengo tonos que son súper parecidos. Pero siempre como que le encuentro una diferencia, una particularidad a cada labial. Así que siempre hay una excusa para adquirir uno nuevo. Yo creo que los amo. ¿Qué labial te recuerda a alguien y por qué? Bueno, esta pregunta la pensé mucho y definitivamente escogí este de acá. Que no sé si sea considerado como un labial. Pero es este Baby Lips de Maybelline. Es en el tono Pink Punch. Y este labial me recuerda a mi hijita, a Luciana. ¿Por qué? Porque en toda mi colección de labiales, este es el suyo. Ella siempre, cada vez que yo me estoy maquillando, entra a mi cuarto de maquillaje. Y me dice, mamá, mamá, quiero ponerme mi labial. Y miren cómo está. Está todo roto. Miren cómo lo tiene. Súper roto. Pero este es el labial de mi hijita. Y lo tengo en mi colección de maquillaje. Y este me recuerda a ella. Y le mando un beso enorme. Bueno, ese ha sido mi tag de Loca por los labiales. Espero que les haya gustado. Ustedes sugiéranme qué tag les gustaría ver en el siguiente video. Y con muchísimo gusto lo haré. Y las que quieran hacerlo, háganlo. Bienvenidas sean. Un beso. Cuídense. Bye.